En medio de su encierro, solo pensaba en ellos y en que los dejó muy pequeños. Son mis hijos, tú no me puedes apartar de ellos. No vuelvas a llamar. Ahora vuelve a intentar recuperarlos sin saber que ama el recuerdo de un fantasma. Es mejor que los niños crezcan creyendo que su madre murió. Araceli Arámbula es... Marcia luchará contra la intriga y el odio en una batalla a muerte entre la verdad y el engaño. Si hablamos de mentiras, ustedes se llevan las palmas por haberme matado en vida. Ella solo quiere justicia y volver a sentirse madre teniéndolos de vuelta en sus brazos. Vengo dispuesta a recuperar lo que tú me quitaste. Tú lo provocaste. Acompáñala cada noche a descubrir al culpable de su desgracia. ¿Podrá el amor cambiarlo todo? Descúbrelo en La Madrastra. Estremecedor estreno. Muy pronto aquí en Telemetro.